Música Agárrenlo bien, que no se le vaya, que no se le vaya tío, bárbaro tío, que no la suelte, agárrenle el paso tío, bárbaro tío, Abi de Díaz, la gente brinda, que no se le vaya de mal, 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 que no se le vaya, No lo digan, no lo digan, no lo digan. Está bien, está bien. No lo digan, no le hicimos llamadas. Puta, ¿está ocupado? Puta, está en tuve la lujo, caña, pero.